En la sección de un libro, en una frase, Yoal Noa Harari, Homo Deus. Si queremos poner en marcha una revolución, no nos preguntemos cuántas personas apoyarán mis ideas. Preguntémonos, en cambio, ¿cuántos de lo que me dan su apoyo son capaces de participar de una colaboración efectiva? Curioso esto, ¿eh? Qué fácil que lo hacemos a través de la palabra, ¿no? Muchas veces queremos llegar al compromiso de los demás a través de la palabra, de las promesas, ¿no? De elucubraciones. Pero realmente lo que marca nuestro destino no son las palabras, son las acciones, son las acciones que nos llevan a los resultados, son el puente que nos separa de aquello que nosotros deseamos y anhelamos. Por tanto, si quieres conseguir algo, actúa. Es lo principal.